Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. En el día de hoy quiero compartir con ustedes los regalitos que recibí por mi cumpleaños. Ayer 21 de julio fue mi cumpleaños número 25, así que bueno, les quiero compartir qué plantitas recibí, que hace mucho tiempo quería y para ustedes quizás son plantas comunes o que ya tienen en sus jardines. Así que bueno, ah y al final no se vayan que les tengo una sorpresa. Vamos a comenzar, ¿me acompañan a jardinear? Vamos a comenzar con esta preciosura, que es un híbrido propio de Rosalinda del Bosque. Me lo regaló y estoy súper súper contenta. Como pueden ver, tiene unos mucrones muy bonitos de color rojo. Así que muchísimas gracias Celia de Rosalinda del Bosque por esta preciosura. Y bueno, de paso vayan a seguirla, ella sube plantas muy bonitas y está todos los meses en la feria Cactus Suculentean. Y ahora quiero compartir las que me regaló mi mamá. Esta aquí en Argentina se la conoce como jazmín chileno. Acá tiene un pinpollo y creo que es la de flor rosa. Mi mamá me regaló dos más que ahora se las voy a estar compartiendo. Y acá tengo la otra, que esta es de flor roja. Como pueden ver, el pinpollo es bien rojito. Y les cuento que son plantas trepadoras, entonces la idea es ponerla en una maceta y que vayan trepando como más les guste. A mí me encantan y tienen unas flores preciosas. Y esta es la que tiene flores blancas, pero en este momento no le estoy viendo un pinpollo. Así que bueno, después les voy a estar compartiendo las fotos en Instagram. Y ahora vamos con la siguiente. Esta es un ficus que me encanta. Hace bastante tiempo lo quería y ahora estoy esperando que llegue el ficus variegado que es rosa. La verdad que me encantan los ficus y es el primer ficus que entra a mi jardín. Así que espero que me vaya bien, se los voy a estar compartiendo. Me encanta, como ven es variegado, así que estoy súper súper contenta. Y acá tengo una aralia variegada. Miren qué bonitas que son sus hojas. Estoy la verdad que estoy súper súper contenta con este regalo. Hace bastante que quería estas plantas, así que estoy muy muy contenta. Y todos los nombres científicos, como siempre, se los voy a dejar en el margen de abajo. Así que estoy súper contenta y les voy a estar compartiendo cómo las vamos a trasplantar también. Así que estén atentos a los próximos videos. Y ahora les voy a compartir una que la teníamos en el jardín pero se perdió en el verano. Que es este Oxalis de color Bordeaux con florcitas amarillas. Miren qué belleza. Y bueno, las florcitas a mí me encantan. Miren qué bonita. Y está en una maceta colgante que como está bien de tamaño la voy a dejar aquí. Pero estoy súper súper contenta. Y combina con mi buzo. Así que me encantó. Bueno, y acá tengo una peperomia que es bastante complicada en comparación con el resto. Suele sufrir mucho el frío. Y como es nuevita, ya vi que se le empezaron a desprender unas hojitas. Entonces tengo que tener bastante cuidado. Es una peperomia que me encanta. Y cuando la veo está así como grande. Yo la llegué a tener hasta en tres macetas. Pero bueno, se perdió. Y acá mi mamá la repuso. Y espero que esta esté mejor. Porque la verdad que pobrecita no me gusta que sufran las plantas. Pero la perdimos con el frío del año pasado. Y bueno, acá está nuevamente. Ahora la voy a tener en interior. Antes estaba en el jardín. Y ahora les voy a compartir una suculenta que tenemos en el jardín. Pero mi mamá la vio muy bonita. Y como quiere tener una maceta grande llena, la compro. Miren qué bonito que es este sedum. Me encanta. Y está repleta la maceta. Así que cuando haga el trasplante. Vayan a su canal y digan Alma Cactusera. Mostranos cómo te quedó la maceta repleta. Y ese trasplante seguramente va a ser accidentado. Porque lo que tiene este sedum es que tiende como a perder sus hojitas. Así que esperemos que salga lo mejor posible. Bueno y acá tengo otra que me encanta. Que en el canal de mi mamá o en el mío, no me acuerdo en cuál. Vieron que le había comprado una enorme. Pero fue afectada por hongos. Y le está costando cómo recuperarse. Entonces mi mamá la vio y me la regaló. Y estoy súper súper contenta. Se la conoce popularmente como Peperomia cupido. Porque hace como corazones en sus hojas. Y es una planta variegada. Y ahora les voy a compartir una que sí quiero hace bastante tiempo. Es la primera vez que va a estar en el jardín. Y es esta hermosa Afelandra. Miren qué bonita que son sus hojas. Me encanta. Hace bastante que la quería. Y estoy súper súper contenta. La verdad que parece de mentira. Porque está preciosa. Y bueno, estoy súper súper contenta. Son plantas que me encantan. A mí las plantas tropicales me encantan. Las suculentas también. Pero bueno, mis favoritas son las plantas tropicales. Así que ahora se sumaron más a mi colección. Y acá les comparto una salvia. Que tiene unas flores muy bonitas. Y que esta, mi idea es colocarla directamente en suelo. Para hacer el sector de colibris y mariposas. Así que miren qué bonita. Me encanta. Ya tenemos salvias en el jardín. Pero esta me encantó. Y bueno, hace rato que la queríamos en el jardín. Y mi mamá la consiguió. Bueno, y acuérdense que al final les voy a estar compartiendo. Una sorpresa, no se vayan. Y ahora sí quiero compartir una que la quiero hace mucho. Y ahora se me cumplió el sueño. Que será común para otros jardines tenerla. Pero yo no la conseguía. Y mi mamá la consiguió. Y estoy súper contenta. Porque me encantan los potus. Es un género súper noble. Yo sé que lo digo con todas las plantas. Para mí todas las plantas son nobles. Pero es este potus que me encanta. Es variegado. Y faltaba en mi colección de potus. Así que estoy súper súper contenta. Miren qué bonito. A mí la verdad que me encantan los potus. Son súper súper bonitos. Y luego lo voy a poner en una maceta colgante con el resto de mis potus. Bueno, la verdad que estoy súper contenta. Me encanta tener todas estas nuevas plantas en mi jardín. La mayoría ahora van a estar en interior. Por el tema de que hace frío. Y las voy a estar adaptando. Luego la salvia, como les conté. Va a estar en un sector del jardín. Que ya sé que les tengo el video pendiente. Pero se los voy a estar haciendo. El jardín de mariposas y colibríes. Así que estén atentos. Que cuando comience la primavera. Vamos a realizar ese video. Los cuidados van a ser sencillos. Vamos a tenerlos en un ambiente muy luminoso. Porque yo las voy a estar adaptando a interior. Por el tema de que está haciendo mucho frío. Luego al ficus. Cuando ya comienza a estar más estable la temperatura. Mi idea es colocarlo en una maceta. Y tenerlo en el jardín. Y bueno. El jazmín chileno. La idea también es que esté en el jardín. Y que se vaya enredando como quiera. Porque es una planta que me encanta. Y que hace muchos años tenemos en el jardín. Que bueno. Teníamos una flor de color rosa. Y la tuvimos que podar. Porque se había comenzado a poner fea por el frío. Y el riego. Vamos a regar empapando completamente el sustrato. Y luego vamos a esperar que seque. Vamos a pulverizar las hojitas. Para que las plantas estén más bonitas. Luego de que pase el periodo de adaptación. Que es aproximadamente entre 7 y 10 días. Lo que voy a hacer es trasplantarlas. Así que déjenme en comentarios. Si les interesa ver ese video. Y si les interesa este video también denle like. Para darme su apoyo. Y ahora les voy a compartir la sorpresita. Que les tenía guardada para el final. No se vayan. Y ahora les quiero compartir la sorpresa que guardé para el final. Hace 3 semanas les compartí como hacíamos este procedimiento. Lo que voy a hacer es cortar por aquí arriba. Y ver cómo está. Como ven. Ahí salió bien. Entonces lo que voy a hacer ahora. Le voy a aplicar azufre. Si ustedes no tienen azufre. Pueden usar carbón molido o ceniza. Aplicamos en el corte. Y así me quedó. Como pueden ver. Esta. Si bien está un poco quemada. La vamos a usar para el proceso de fotosíntesis. Acá tengo una maceta sin orificio. A la que le coloqué vermiculita. Pero si ustedes no tienen vermiculita. Le pueden aplicar perlita. Está humedecida con agua. No está nadando en agua. No es lo ideal. Es simplemente humedecerla. Voy a colocar allí la monstera. Con cuidado. Y así me quedó. Bueno. Y como les dije. La hoja la dejé. Para hacer el proceso de fotosíntesis. Y ahora. Miren qué sorpresa me dio. Luego de tres semanas. Está creciendo una hoja nueva. Y abajo ya tiene raíces. Que se están agarrando a la vermiculita. Como les dije. Esto es una buena opción. Colocar la vermiculita o perlita. Humedecerla con agua. Y colocar las plantas. Qué sorprendente es la naturaleza. Que trata de sobrevivir. A pesar de las adversidades. Así que estoy súper contenta. Que mi monstera se está recuperando. Y ahora. Cuando abra la hoja. Se los voy a estar compartiendo. Y bueno. Eso ha sido todo por hoy. Estoy súper contenta. Con mis nuevas plantas. Y con la sorpresa. Que les compartí. De que mi monstera. Tiene una hoja creciendo. Así que bueno. Si les gustó este video. No se olviden de darle like. Suscribirse. Y activar las notificaciones. Que subo videos de jardinería. Todas las semanas. Si llegaron hasta aquí. Me encantaría que me pongan. Un corazón verde. Para saber quienes me acompañaron. Hasta el final. Y si tienen alguna duda. Me pueden escribir a mis redes sociales. Que se las dejo al final del video. O en mi mail. Jariando con Rocío. Arroba gmail.com Y ahora sí. Nos vemos muy prontito. En un próximo video. Chau chau. 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 Chau chau.